No conozco a nadie Y todos saben de mí Pero es así Porque siempre estoy Fantasí Cuando estoy solo ya no sé por qué vivir Porque nunca estás aquí Ya mis pies congelados llegan hasta mí Porque nunca estás aquí No sabes de nada Y todos sabrán de ti Pero es así Porque siempre estás Fantasí Fantasí es un lugar Del que nadie puede regresar Del que nadie puede regresar Fantasí es ilusión Porque nunca hay nadie alrededor Porque nunca hay nadie alrededor No conozco a nadie No conozco a nadie No conozco a nadie Pero es así Porque siempre estás Fantasí es un lugar Del que nadie puede regresar Del que nadie puede regresar Esa fantasía es ilusión Porque nunca hay nadie a pelear Porque nunca hay nadie a pelear Gracias por ver el video